Buenamenteros, yo soy Jordi Soy Bego Y hoy, chicos, hoy tenemos Un notición Y el notición es Que ya estamos en nuestra nueva casa Por fin viviendo aquí Pero estamos viviendo en plan campamento Porque no tenemos camas No tenemos camas Hay colchones Estamos durmiendo en colchones tirados en el suelo Camas todavía no tenemos No tenemos cocina, pero tenemos lavabo Cocina hay, Bego No hay cocina, si, lo que no tenemos son los muebles Tenemos los electrodomésticos Que ya nos han llegado Pero los muebles de cocina todavía no Así que no podemos cocinar Pero bueno, como era un rollo estar yendo de pueblo en pueblo Y esto no se acaba nunca Por fin ya se han ido los obreros Y por eso nos hemos venido aquí Porque así vamos organizando todo De hecho, ahora Estamos en nuestro nuevo estudio Si, que ya está terminado Ahora solo hace falta decorarlo Pero eso será en otro vídeo Han acabado los obreros Que los obreros era lo más fácil yo creo Ahora falta decorar Pero bueno, ahora falta no decorar Falta limpiar Porque nos han dejado la casa Queda cuidado Tienes cuidado como nos han dejado la casa Bueno, lo dicho No os vamos a enseñar el estudio Eso será padre Y tampoco os vamos a enseñar la casa No, porque está patas arriba Así que hoy os vamos a enseñar El lugar donde vivimos Nuestro nuevo pueblo Vamos Bueno chicos, ya estamos en pleno pueblo Bueno, estamos en un rinconcito Y os hemos traído aquí Porque desde aquí Hay unas vistas que nos encantan Sí, mira, sobre todo esas Esto que no es nuestro Pero yo le llevo diciendo a Bego Que si vienen amigos Podríamos mirar de alquilárselo Claro, claro que sí, eh Aquí se echamos un colchón Ahí, con las gallinitas Gallinas no veo, eh, Bego Tampoco Pero mira, ahí tienen el lavabo ¿Lo ves? ¿Qué lavabo? Ahí, ahí se pueden lavar En la pica esa Madre mía Eh, aquí hacen un comedor cocina Lavabo Y dentro de la puerta Pues ahí les ponemos un colchón Y ya está Están de lujo Diece brillo en la noche Está bien Bueno, chicos Este pueblo está ubicado En Galicia Como sabéis Y está así Es una aldea muy chiquitita Perdida en medio de una montaña Y es una aldea así Toda como muy Muy apretada ¿Sabes qué te digo? Muy apretada Casa con casa Y así todo muy Vamos, que por la calle No pueden pasar dos coches juntos Pues eso ni Es ciencia ficción, eh Imposible Así que ahora Os iremos enseñando un poquito De trozos de calle Bueno, a nosotros la verdad Que nos encanta Para nosotros Esto es un paraíso Para otros, digan Vaya Pero a nosotros nos gusta Así que Os lo vamos a enseñar Venga, vamos Ya que está chula más bonita Sí es bonita, sí ¿Eh? Y mira con las flores ahí Qué chula Y hay muchas casas Muy, 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 muy viejas Y que están casi Como abandonadas Madre mía La que se puede liar aquí en Halloween Puede ser un escenario chulo Podemos hacer un pueblo lleno de Halloween Pero, no sé, algo guapo Podemos hablar con la gente Y montamos aquí el pueblo del terror Bueno, no te flipes Bueno, no te flipes Que para eso falta mucho tiempo para algo Bueno, pues aquí estamos llegando, chicos A la iglesia A la plaza del pueblo A donde se reúne la gente ¿Vale? Bueno, ya hay un coche ahí Hay un perro Mira esta calle, mira esta calle Mira, oye, esta fachada me suena Esa es nuestro hogar Ajá Tenemos nuestra vida metida al paja Y mira, 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 mira He plantado una botella aquí de agua ¿Para qué? Explica para qué se ponen las botellas de agua aquí Bueno, pues básicamente porque vienen todos los perros del pueblo Vienen a cagar aquí, a la puerta Y me dijeron, Jordi, pon botellas de agua Y bueno, puse una porque tenía una La he puesto ahí Y han desaparecido O sea, no vienen a cagar aquí ¿Magia? Funciona, esto me gusta Bueno, no hablaré muy alto Vamos a esperar unos días Mira esto Aquí hay unas flores impresionantes Y ahora estoy viendo algo que me parece surrealista Aquí Al lado del cubo de la basura En medio del cemento Mirad lo que ha crecido Qué maravilla Mira qué bonita Oh, qué chula Súper bonita, eh Pero mira Mira dónde está De un agujero de cemento En el cemento Al lado del cubo de la basura Pues, porque esta basura huele a flores Es muy flórica También Mira, esta era la casa de Antoni Aún me acuerdo Antoni Claro No sé quién diría Antoni, pero si te lo pone ahí Antoni Esta es antigua mentira Era otra casa Y esto, esto tiene pinta Mira qué pedazo muros, eh Eran anchos Esto tiene pinta de una casa Que se ha venido para acá Se ha derruido Y han salido todos estos árboles Pero sí, mira Bueno, más que árboles A los trojos Cuidado, no te caigas por ahí Que esas piedras están sueltas, eh Bego Madre mía Una casa derruida Una casa derruida Y dentro hay... Moras Porque aquí va a venir la Bego Dentro de nada A cogerlas Y vienen a estar maduritas Y va a coger las moras Que le encantan, eh Mirad Si hay zarzas Mira cuántas moras Cuando estén negras Madre mía Oh, me voy a liar a hacer mermeladas de moras Buenísimas Ya ves Esto es una casa, eh Además, a Albacel y a Llerón Le encantan las moras Sí Pero le gustan las moras cogerlas Y comérselas No sé yo, Bego Si te van a dejar moras Para hacer la mermelada O directamente... Bueno, hay mucha zarza por aquí Perla, ¿qué tal? Ha venido aquí con nosotros, eh Habla, mira Esta entrada, cómo es mora Esta entrada así Y en la parte de arriba Era chula, eh Eh Usted perdone, pero es que yo me encanto con estas cosas, Bego A ver qué Mira Te ha hecho polvo No me diga Yo pensaba que la acababan de reformar Pero... Es bonita Tiene su apaño, eh Si tú lo dices Que es cuqui Ay, a mí me gusta Es que Jordi no ve detrás, eh Tú no sabes ver detrás de las cosas Hombre, no tengo rayos X Pues yo sí, yo la veo La veo una casita muy mona ¿Ah, sí? Sí, mira, con su bajo, su escalera, su entrada Sí, sí La veo, la veo Sí Parece una iglesia de estas típicas andaluzas, ¿no? ¿No te da la sensación? Un poco Una ermita, ¿no? Quizás la casa del pueblo La casa del pueblo La casa del pueblo El pueblo tiene un montón de casas Pues es la casa del pueblo Aquí es donde, pues, se reúne la gente Es como el bar o el centro social o algo así Entonces tú llegas, te quieres tomar una cerveza Tú abres la nevera, te sacas la cervecita Pones en el gote la moneda y te la tomas O sea que el camarero eres tú Claro Pero está muy chulo por dentro Lo que pasa es que está cerrada y ahora no la podemos ver Además también ahí se reúnen las mujeres y hacen manualidades y... Eh Su café o cual a las cartas Está mucho mejor Eso te ha gustado, amiga, eh? Lo de las manualidades Claro, como tú tienes el canal de BekoArtTV En el pueblo hay mucho arte Anda Bueno, ahora podemos ir Jordi a ese sitio que a mí tanto me gusta ¿A cuál? A la fuente del pueblo Oh Os vamos a enseñar como Jordi, Beko, Jerov y lo es él, bebemos agua ¿Por qué no cogemos agua del grifo? No, 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 no Nos vamos a una fuente y llenamos nuestras botellas Y ahora os la enseñamos Os digo, espera que me mato con los escalones, mirad Os digo que esta fuente Es una fuente de agua subterránea ¿Vale? O sea, está verjada porque Para... Pues por precaución para que no se caiga ningún niño Ni nadie se caiga en el pozo ¿Vale? Pero bueno, pues se puede abrir No tiene llave ni nada Y... Hay un cubo y un vaso Y podéis sacar el agua y beberla De hecho, le llaman la fuente del sapo Y aún no sé por qué será ¿Por qué hay sapos? ¿Por qué hay sapos, hablado? Estoy bebiendo agua ¿De dónde hay sapos? No, ahí no hay sapos Hay sapos en el lavadero de Aldo Bueno, ahora se lo enseñamos Vamos a ver Ay, por cierto, de camino a la fuente Tenemos aquí la parada del autobús Que entonces, Geroen y Basel Tendrán que venir hasta aquí A esperar el autobús del colegio Que los vendrá, los recogerá Y los mandan al colegio Y luego vuelven y los traen a esta paradita O sea, que el autobús... Wow, hay eco Bueno, pues eso Bueno, pues eso El autobús viene hasta aquí A recoger a los niños Se los lleva al cole Y luego te los trae O sea, más comodidad imposible Y una cosa que de este pueblo me encanta Es que no paramos de bailar sevillanas Iréis, ¿bailar sevillanas en Galicia? Sí Eso digo yo también Bueno, pues aquí se baila Porque levantas el brazo, coges la manzana y te la comes Anda ¿Es verdad o no? Vas por los huertos bailando sevillanas Está muy gracioso, señor Aquí llegamos a la fuente Mira Uy, qué caño No, pero eso no es la fuente, eh De ahí no bebemos De ahí no se bebe Esto, pues era una fuente, sí Pero de ahí no se bebe Y aquí es donde a veces están las ranas Y a lo mejor es por eso que se llama la fuente del sapo Yo veo más que ranas, avispas Sí Avispas Mira, aquí está secito Sí, pero es que cae un caño muy pequeño Y aquí rana, rana, Diego, no veo muchas, eh Por la noche Pero aquí, aquí es donde está la joya de la fuente A ver, enséñanos esa joya Aquí ¿Aquí? ¿Se abre ahí? ¡Oh! A ver Mirar, mirar, mirar Y esto es agua Aquí hay un caldero, un cubo y la gente lo utiliza, coge el agua y ahí están los huertos y se van a regar Ahí, ahí enfrente están los huertos Pequeños huertos Aquí hay un vaso por si queréis beber Yo ahora no lo voy a utilizar Y tampoco me he traído botella Así que lo que voy a hacer es beber con las manos A ver Está fresquita, eh Pero mirad qué chulo, eh, por dentro Buah, pasada ¡Oh! Está fría ¡Ja, ja! Me encanta ¡Mmm! ¡Oh! Lo que sí que tenemos que decir es que hay que tener cuidado Y esto se cierra Y se pone Pestillo Claro, para que no se caiga nadie También para que no se metan los perros ni los gatos y beban de este agua Porque este agua es rica ¡Mira qué cosa he visto! ¡Eso es un pez! ¿Eso es un pez aquí, tío? ¡Uh! ¡La rana! ¡Mira, mira la rana! ¡Mira, mira! ¡Sí que hay ranas, sí! ¡Claro! Aponte el sapo que no se entera Ahí, vamos a tirar una piedra Espera, a ver, a ver Mira, estoy acercando a ver si se ve ahí Mírala ¿Y el pez ese ahí? ¡Madre mía! ¿Es un pez ahí? ¿Cómo va a haber un pez? ¡Aquí! Solo tiene que haber tirado alguien, no me digas tú Aquí lo van a tirar el bebo ¿Y dónde ha salido ese pez? ¡No lo sé! ¡Qué desgracias! Hacemos que salte A ver, hazla ¡Capullina, no salta! ¡No salta! Se ha quedado contigo la rana, eh Coge el palo Sí, claro Mira, me meto el pie ahí ¡Déjala! Está tomando el sol ¡Qué mona! ¡Ay! Ya se ha escondido Ahora ha saltado, ¿ves? Ya ha saltado Bueno, pues nada Mira, otra allí Tiene aquello verde Yoli, ¿tienes una visión de verdad? Yo no entiendo cómo puedes ver las cosas tan rápidas Pues porque se ven, bebo Bueno, pues ya hemos bebido agua Vámonos a ir a la zona donde se organizan las fiestas Las fiestas de aquí del pueblo Donde la gente baila, bebe y se divierte ¿A la discoteca? Exactamente ¡Vamos! ¡Uah! ¡Que sí hace calor! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Mira! Este parece el pueblo de las flores, ¿eh? ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Una rueda de carro, bebo! ¡Bien! ¡Ahí, roja! ¡Ah, qué chula! Antiguamente la gente aquí tenía carros Donde metían las fajas Y todo eso para después comer los burros, las vacas Y bueno, hoy en día pues Ya no quedan carros de esos Sigue quedando ¿Cómo? Yo tengo uno ¿Ah, sí? Sí ¡Uy! Lo habíamos escondido ¡Mmm! ¡Eso tengo de verlo yo! Porque esas cosas me gustan mucho ¿No te quedan por el castaño? Sí, es grande, ¿eh? ¡Muy bien! Tienes brisa que ni te cuento Y ese Pues ese es chiquitillo, ¿eh? Y ese Es grande, pero este es grandote, ¿eh? Hay mucho castaño aquí chicos, mucho Ahora os enseñamos todo Una tierra toda llena de castaños para pasear que es súper bonita Y vamos a la zona donde se hacen las fiestas ¿Qué es? Pues todo esto ¿A dónde? ¿Eh? Claro Aquí viene la orquesta, montan las barras de los bares, se hacen comidas Está chulo, ¿no lo parece? Está chulo Yo esto que hagan por aquí las fiestas tengo que verlo, ¿eh? Yo no lo tengo muy claro Tengo que ver eso Este año creo que no se va a ver Porque este año las verbenas me parece que no se van a realizar con el tema de coronavirus Pero bueno, otro año se harán ¡Guau, Bego! Mira qué pedazo de castaño este, ¿eh? Sí, 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 está todo rodeado, mira Pero, Bego Aquí, en esta plaza Estos chiquitillos y aquí caben 20 personas Aquí caben los que quieras y más Y además está guay porque como está en lo alto del pueblo El que no quiera venir a la fiesta y se vaya a dormir Pues tampoco le molesta el ruido Eso me gusta Oye, ¿ves a ese castaño, Bego? Para que vean el tamaño Es que no se ve así el tamaño No se ve el tamaño No, acércate Lo veo estupendamente Sí, pero no hay para comparar Mirad Ahora sí veis el tamaño a comparación, ¿eh? Mirad qué pedazo de árbol Madre mía Pues si no os habéis dado cuenta Es tierra de castañas Aquí hay muchísimas castañas Así que estamos rodeados de castaño También hay más árboles frutales Pero sobre todo la castaña Y árboles súper mega grandes Árboles milenarios Que son una pasada Y por este caminito Si tienes ganas de caminar Tiki, 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 tiki Vas solo así rodeando el monte Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Por ahí, por ahí, por esa Te coges una mochilita con un bocadillo y una botellita de agua Y empiezas a caminar, tiki, 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 tiki Hasta lo bajo de la montaña Y ahí, llegas al río Ah, eso está bien Sí, lo malo, que no es una zona de baño O sea, no te puedes bañar aquello que digas una balsa de río Porque no hay tanta agua ahí abajo Pero los niños, pues sí, porque les llegará el agua a lo mejor hasta aquí Y con piedras y juegan, juegan Cogen renacuajos y demás, está muy guay Hace mucha sombra, no se pasa calor Porque aquí, Galicia, es tierra de lluvias Pero cuando pega el sol, como hoy, pega ¿Estamos a cuántos grados, Jordi? A 37 37 grados Y no sabéis cómo quema el sol Estoy asfixiado Bueno, chicos, pues este ha sido el tour por nuestro pueblo Esperamos que os haya gustado Porque a nosotros, de verdad, que estamos súper contentos de estar aquí Y súper felices Súper felices O sea, me encanta A quien le guste la tranquilidad y la naturaleza Esto es el paraíso real El paraíso, total Pero claro, eso no queda solo aquí Aquí hay mucho, mucho, mucho más por descubrir en estas tierras Sí, solo habéis visto una pequeñísima parte de lo que es esto Hay cuevas, cascadas, aguas termales Muchos animales Muchos animales Doy fe Que cada noche me tengo que encontrar Cuando no es un jabalí, es una raposa Que una raposa es una zorra Sí, un zorro Un zorro Cuando no es un zorro, ¿qué es lo que nos sale el otro día a la carretera? Un tejón Un tejón Eso no lo había visto yo en mi vida También águilas Águilas Serpientes Porcos pines Conejos Conejos Gallinas Lobos Lobos Suscribíos Chao, chao Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo, momenteros castañeros Chau 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 Chau